Gracias a todos por estar aquí. Gracias, Lupita, por esta exposición. Yo solamente quisiera agregar algunas cuestiones. Yo empezaría por decir, el acuerdo es arbitrario y además es inconstitucional. Es un acuerdo que se basa en un artículo quinto transitorio que supone otras cosas, en el que sí habla de una participación del ejército, de las Fuerzas Armadas, de la Marina, Armada de México, pero bajo ciertas condiciones que no se establecen en este acuerdo. Hay que decir que cuando nace la Guardia Nacional, el espíritu de esto era poder tener un cuerpo con condiciones, digamos, de exigencia prácticamente militar, con disciplina militar, que pudiera afrontar con éxito, así lo decían, las condiciones tan severas de inseguridad que guardaba todo el país. Y a partir de ahí se empezó a trabajar en este proyecto de la creación de la Guardia Nacional porque también se decía en este proyecto, y bueno, lo dijo el entonces candidato, hoy presidente, en muchas ocasiones, que el ejército no debería de participar en estas labores, que no era su función principal y de esto hay, bueno, constancia que ustedes mismos han publicado en los medios a lo largo de muchos años, prácticamente de décadas. Y entonces se empieza a platicar de la creación de esta generación de la Guardia Nacional. Pero bueno, antes de entrar a ese detalle, yo lo que quisiera es en reconocer con absoluta claridad, pues, el trabajo para el ejército, para la Marina Armada en México, el que han desarrollado a lo largo de muchísimos años, y que hay que, pues, de alguna manera darles ese merecimiento que tienen, porque lo han hecho y cuando han sido llamados a atender necesidades como estas, las que hoy se plantean de casi de forma definitiva, pues lo han hecho puntualmente atendiendo a la solicitud de su jefe máximo, el presidente de la República. Pero se dijo que esto no era legal, que la participación del Estado, o de las Fuerzas Armadas en labores que son propias a las operaciones o corporaciones civiles, no era legal, que estaba, pues, violando precisamente la Constitución. Se intentó, entonces, una ley de seguridad interior para darle algún marco normativo a esta participación. No se aceptó. Hay algunos que hoy defienden, pues, la militarización que se provoca a partir de este acuerdo, que, pues, en aquel momento protestaron mucho y hoy la defienden, pues, a capa y espada. Y me parece que hay que recordarles que, bueno, de lo que se trataba era de poder establecer una forma en la que pudieran las Fuerzas Armadas, permanente, ayudar de manera, digamos, que subsidiaria en las tareas de seguridad pública, y no como se está planteando ahora. Hay que decir que, a partir de la Guardia Nacional, se nos dijo que iban a tener una gran cantidad de elementos, decenas de miles de elementos para finales del año pasado, cosa que no ocurrió. Se nos dijo también que iban a tener resultados, pues, extraordinarios. Se planteaban ahí, en las discusiones con las autoridades del Ejecutivo, con las dependencias del Ejecutivo, para poderlo lograr, para tratar de convencer a todos los legisladores de poder apoyar este proyecto. Tampoco ocurrió. Tenemos hoy, nada menos, marzo y abril, los dos peores meses en la historia de nuestro país en materia de inseguridad. Y luego, bueno, pues, lo que está pasando aquí, que este, ¿por qué digo que este acuerdo es arbitrario y es inconstitucional? Porque, a ver, ahí se propone, si revisamos la redacción a detalle del artículo quinto transitorio de esta reforma de 2019, pues, se habla de que el Ejecutivo podrá desarrollar, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su capacidad y su estructura, podrá, de alguna forma, ocupar de manera regulada, de manera fiscalizada, de manera subordinada y complementaria, podrá utilizar a las Fuerzas Armadas. Pero aquí lo que viene a darse, de facto, con este acuerdo es que lo va a dejar ya por los próximos cinco años. Y el espíritu de este quinto transitorio es para que, cuando hubiera eventualidades, pudiera tomar o echar mano de esta ayuda de las Fuerzas Armadas y resolver algún problema. No sé si, a partir de la existencia de la pandemia, pudiera justificarse esta participación de las Fuerzas Armadas, pero, evidentemente, nadie está pensando, ni siquiera el propio gobierno, en que la pandemia dura los próximos cinco años, o sea, el total del sexenio. De forma que lo que estamos es ante una militarización de la seguridad pública en nuestro país. Hay que decirle las cosas como son, porque, ¿qué viola? Entre otras cosas, en el artículo, en el artículo quinto transitorio, dice que debe de subordinarse. Pues no se subordina. Debe de ser, dice también que debe fiscalizar. Tampoco se fiscaliza, porque remite en esta fiscalización al propio órgano interno de control de las dependencias que forman parte, o sea, a la Marina o al Ejército. Y también dice, pues, que debe de haber esta, digamos, que coordinación, como si al final de lo que estuviéramos hablando, es en esa coordinación que se plantea en el acuerdo, pues de que fuera, como yo lo decía del senador Amurguía, pues al final de cuentas, como si la Secretaría de Seguridad Pública le tuviera que responder a las Fuerzas Armadas cuando debe ser al revés. Yo creo que es necesario explorar algunas acciones jurídicas, no para evitar, en todo caso, la participación del Ejército, las Fuerzas Armadas, en condiciones que lo amerite la situación de nuestro país, sino para evitar que esto sea permanente como se está planteando. Porque para efectos lo que estamos planteando es, pues, tener los próximos cinco años, o sea, todo el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, con el Ejército haciendo labores de seguridad pública. Y eso no es lo que está contemplado en, pues, la Reforma Constitucional de marzo del 19. Yo creo que hay que insistir en que esto se eche atrás, que se reordene, y que se diga, ¿va a participar? ¿Cuándo? ¿En dónde? ¿Por cuánto tiempo? Y entonces tengamos la posibilidad de decir, ok, se está cumpliendo con el artículo 5 transitorio. Han salido algunas voces de Morena a decir, no, es que ahora están en contra de lo que permitieron durante muchos años. No se trata de eso, se trata de decir, si hubo una necesidad de legislar sobre esto, se dio esa oportunidad de hacerlo en marzo del 19, se establecieron las condiciones. Oye, pues, presidente, cúmplelas. No estás obligado más que a cumplir precisamente con lo que establece la Constitución. Y este acuerdo viola precisamente eso, la Constitución de este país, porque no establece las condiciones mínimas de cómo va a trabajar las Fuerzas Armadas, quién las va a fiscalizar, y la coordinación que tiene que ser subordinada precisamente a la Secretaría de Seguridad Pública. Yo hasta ahí me quedaría en este momento. Muchas gracias.